Aniceto Molina se va de nuestro país esta semana, no sin antes despedirse de su fan número uno. Con los años que él tiene y a pesar de cómo está, que desde lo que él es, tiene un cerebro, la verdad, desarrollable. Con él ya compartió un show. César es un joven autista con muchos sueños, a los que Aniceto Molina se comprometió a cumplir. Y para darse a conocer hay que grabarle, hay que ver, meterle canciones, producciones y a medida que eso va pasando el tiempo, se va viendo el resultado de lo que hace uno. Una alegría muy grande, tener al ídolo de mi hijo que por tantos años, por tanto tiempo, solo fue un sueño para los dos, el estar con él. Hizo un llamado a la población salodreña a unirse y apoyar su talento. Ojalá que tanta gente que hay aquí en San Salvador o El Salvador, tanta gente que tienen facilidad, que ojalá se le tocara el corazón y le pudieran echar una ayuda más aquí a César. César recordó con una foto de nuestro compañero, Henry Arana, el primer reportaje realizado en nuestro país, donde se dio a conocer su talento. Mira, tremendo recuerdo ahí. Nunca un poquito de nervios, pero sí, muy contento, porque nunca me había imaginado que uno de mis artistas favoritos, Aniceto Molina, me visitaría por primera vez en mi humilde morada. Aniceto Molina dijo en primicia a Noticias Cuatro Visión que dará a conocer la brujita. Tú te la tiras de muy machito, tú te la tiras de muy machita, y de machita no tienes nada. Tú te la tiras de parindera, y de parindera no tienes nada. El próximo sueño cumplir de César Bonilla es tener una casa propia. Desde mexicanos, con imágenes de Edwin Linares. Yaqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión. ¡Suscríbete al canal! Gracias.